¡Muy buenas a todos chicos y chicas! Bienvenidos al canal de las motos Yo soy Jorge Printe, que tal vez pasen vosotros Pero que muy bien gente Esta tarde ha finalizado ya Los primeros entrenamientos libres y práctica De MotoGP, Moto2 y Moto3 En el mundial de MotoGP Señoras y señores Tenemos fin de semana de carreras Empezamos con el resumen de análisis de hoy Que hay mucho que contar, han pasado muchas cosas Y también ha habido bastantes accidentes Que vamos a ver ahora mismo, pero antes ya sabéis Como siempre, si no te quieres perder MotoGP Activa la campanita que es gratis Deja un fuerte like a gaso fondo Pasadnos por la descripción que tenéis todas en mis redes sociales También podéis ver MotoGP por Twitter, Instagram, Facebook Y todo en mis historias de Instagram Están todos los vídeos de todos los accidentes Y de todos los momentos icónicos Y ahora sí que sí No esperemos más que empiece la acción Amigos, quédate hasta el final que va a haber carreras online Y vamos al lío, que empezamos chavales ¡Hagas y a fuego! Bueno, vamos a ver ¿Qué ha pasado con la caída de Marc Márquez? Bueno, está justo detrás de Joan Mir A Marc en la frenada se le desastabiliza un poco el tren trasero Eso hace que para controlar la derrapada Y el trayazo que le da Tenga que soltar un poco los frenos Y entra con exceso de velocidad a la curva Aún así Marc Márquez intenta entrar a la curva Porque sabía que esta era la última vuelta Era el último intento Para volver a estar otra vez en primera posición Como han estado los dos entrenamientos Pero ya no estaba dentro de la línea buena Estaba un pelín por fuera Y se le ha cerrado el tren delantero Y a la vez el trasero Como que ha deslizado de las dos Porque ha entrado con un exceso de velocidad Bastante alto a la curva Y por suerte no le ha agarrado la moto Se ha deslizado No ha hecho un high side Y ha sido una caída dulce Como todas las caídas de hoy Todas han sido así Del tren delantero Muchas en esta curva también Y bueno Como estáis viendo Pues la caída Sin más Un rayazo Deslizada Y más Marquez Por el suelo Vamos a verlo ahora Desde la cámara en board Desde el colín Y ha sido una caída Pues eso Una caída De deslizar De intentar meter la moto en la curva A toda costa Pero Iba con exceso de velocidad Con ese trayazo que le ha dado la moto No ha podido pararla Y Al suelo que se ha ido Un saludito a todo el chat Tenemos a Gabriel A Marc A Nicolás A Ibai Tenemos a Cristian Que ha hecho la pole Sergio Hippie Icons Mar Diablo De Gris Que tal amigos Bueno pues Caída de Marquez Caída de Marquez Y es que tenemos Más cositas que enseñaron Más caídas Y más cositas que han pasado En este Gran premio de Portugal En MotoGP Vamos allá Aquí vemos la volada Que ha hecho Y ha protagonizado El bueno de Jack Miller Que Hoy lo ha hecho bastante bien Aparte de protagonizar Estos saltos Que para algo sirve La aerodinámica ¿No? Red Bull te da alas Te da aerodinámica Pues ahí está Volando Un salito para Manel Que es su cumpleaños Felicidades Manel Aquí nada Bueno Más voladas Más saltidos Todos ahí intentando Saltar y volar En la colina Después de Que finalice el entrenamiento Ya sabéis que En el aire No se puede correr Y se pierde tiempo Bueno En ocasiones Hemos visto a Marc Rodando en pista En solitario Pillándole rueda A Marc A Marc No Marc Marc Cogiendo ruedas Sino ahí le han pillado La rueda Muchos pilotos Y ha sido Marc Marc El hombre A batir Ha sido el más fuerte Tanto por la mañana Como por la tarde Ha marcado el mejor Ritmo de carrera En 38 altos Y en 39 Pelaos Una auténtica Pasada de ritmo Que ojo Mañana ya Jorge Martín Ha dicho Sus declaraciones Que tendrá que ver Como lo hace Marc Como tiene sus datos Para intentar Mejorar En su situación Como hará Peco Banal Y como harán El resto Solo Enea Bastianini Se ha puesto Delante de Marquez En el último instante Con Eso sí Neumático Nuevo De Qualifying Básicamente Con el blando Medio Con el medio blando Si que ha habido Algún piloto Un pelín más rápido Que Marc Pero en cuestión Del ritmo de carrera Marc ha sido Imbatible En el día de hoy En fin Oliveira y su Aprilia Que Aprilia Creo Que tiene Un problema de concepto Tienen demasiada Carga aerodinámica Y la moto no gira Y en circuitos Como este Que son más Enlazados Más estrechos No hay tanta curva rápida Pues claramente La Aprilia Está perjudicada Y hemos visto A un Oliveira En casa Sufrir Sufrir bastante Básicamente Mañana está En Q1 A ver si pasa A Q2 Que lo dudo Pero bueno Alerones nuevos Alerones en el colín Para Pedro Acosta Y el bueno De Brad Binder Brad Binder También han llevado Estos alerones Estas a triple aleta Como estáis viendo A la derecha del colín Y a la izquierda Aquí también Vemos a la moto De Binder Creo que Miller No la ha llegado A probar Si mal no recuerdo Solamente la ha probado Binder y Pedro Pero bueno Supongo que mañana Probablemente Augusto Fernández Y Miller Probarán estas aletas En el colín En fin También hemos visto Pues Las aletas En la horquilla delantera A lo Ducati Que ya se ha puesto Tan de moda Esta aleta Como estáis viendo En pantalla La estoy señalando Con el ratón Que ya la probaron Ya Pero han vuelto Han vuelto Han vuelto Caída de Miller Ahí estamos Fijaros En este detalle Fijaros Lo trabajada Que está la aerodinámica En el aerobody De la moto Tanto la parte delantera Como la parte central Como la parte trasera En el basculante Una aerodinámica Muy trabajada Sin embargo Sin embargo Sin embargo Ahora vamos a ver Un poquito más adelante A la onda Que es totalmente simple No tiene ningún trabajo En fin Jorge Martín Hoy lo ha intentado No ha sido el mejor Como nos acostumbra Ser muy rápido Explosivo Una vuelta Siempre primero Segundo Y teniendo muy buen ritmo Hoy no ha sido el caso Pero como bien he dicho Martín pues Tiene los datos de Márquez Y mañana tendrá que copiarlo Pedra Costa Pues está en su proceso De aprendizaje Le ha costado un poquito Así que es verdad Que ha estado en ciertas ocasiones En cuarta posición Justo pegado a Binder Pedra Costa Lo ha hecho bastante bien Para no tener Tantos entrenamientos Como tuvo en Qatar Que tuvo los tres días de test Antes del gran premio Lo ha hecho bastante bien Lo que Se venía Viendo En la línea De Pedra Costa Que iba a ir Poco a poco Mejorando Y es que todavía A Pedra Costa Se le ve un poco rígido No se le ve Suelto Ni fluido Del todo No No lleva ese flow Todavía Y le sale Natural Va todavía un poco Por así decirlo Forzado Y rígido Encima de la moto Le falta un pelín Pero bueno Es cuestión de experiencia Le falta experiencia En esta categoría Y aún así El tiburón Lo está haciendo Increíblemente bien En fin Fijaros La trabajada Que está La carga aerodinámica Tanto En la letilla Esta que han copiado A Ducati Que ya la pusieron En el pasado Como en la nueva Que han puesto Que han puesto una nueva Si os fijáis Esta de aquí Que es una especie De número 3 En el perfil Parece un 3 Del guardabarros Hacia abajo Que también La lleva Ducati Y ahora También la lleva KTM Y también la lleva Aprilia Ahora KTM También la lleva aquí La he estrenado nueva Tanto esta Como la del Colín Que os he enseñado antes Nuevos alerones En KTM En este gran premio Estas Las del guardabarros Hacia abajo Son las que no han montado En el día de hoy Ni Miller Ni Augusto Fernández Vale No las de arriba En fin Fijaros La diferencia De Aerobody Carga aerodinámica Y ahora llega la onda Y fijaros Que simpleza De aerobody Que solamente tiene aquí El perfil de arriba Un alerón aquí Y el frontal No lleva ni alerones En el guardabarros Ni la rueda delantera Ni en toda La quilla Ni tampoco La parte del Por así decirlo Del radiador La parte delantera Afrontar de la quilla El radiador Nada Es todo simple Todo liso No hay trabajo Aquí No hay trabajo Esperemos que onda Evolucione en ese aspecto Nakagami creo que ha sido hoy El mejor Decimoquinto Por ahí Creo que ha hecho Nakagami En algunas fases Del entrenamiento Vamos a ver después Los resultados finales Pero el que Se la ha sacado En el día de hoy Tanto En el libro De por la mañana Como en el practice De por la tarde Ha sido Mar Marquez Señoras y señores Ha marcado El mejor ritmo De carrera Ha sido El más competitivo Y aún así El T4 Se le atravesaba El T4 Perdía Alrededor de Dos, tres décimas Incluso con Enea Bastianini Que ha hecho la vuelta Rápida Le ha llegado a sacar Casi cuatro décimas Enea Solo en el T4 Como Mar Marquez Arregle El T4 Como encuentre Mar Marquez La forma de arreglar El T4 Estamos hablando Que Mar Marquez Probablemente Luche por la pole Luche por ganar La sprint race Y luche Probablemente también Por hacer Podio O victoria En la carrera larga Si Como habéis escuchado bien Mar Marquez Si arregla El T4 Incluso Sin arreglarlo Estaría En primera fila Y luchando Por el podio Así que Ojo a Mar Marquez Que como de ese Pequeño pasito Que le falta Esas dos o tres décimas Que suele perder Siempre en la última curva El T4 Las últimas dos curvas De derechas Si Mar lo arregla Ahí Probablemente Estemos Ante la primera victoria De Mar Marquez Con la Ducati En este fin de semana Si no en la sprint race En la carrera larga Casi seguro Pongo todo mi dinero Apuesto a que Mar Marquez En cuanto encuentre La forma de arreglar El T4 Va a luchar por la victoria Si o si A no ser que Mañana pase algo raro Diferente Haga mal día Puede que Lleva un poco O todo lo contrario O haga demasiado buen día Que la pista mejore En el grip Tanto Que todos los pilotos Que están pasándolo mal Porque sus habilidades No le dan Pues de repente Al tener mucho grip En la pista Todos mejoran Y se ponen delante ¿No? También eso Hay que tenerlo en cuenta Pero bueno Ha empezado El fin de semana De Portugal Muy pero que muy bien Para el señor Mar Marquez Y ahora vamos a escuchar Las declaraciones De Mar Marquez Que ha dicho Cositas muy interesantes En sus declaraciones En fin amigos Eh Peco Vanaya Ha estado a punto De quedarse fuera De la Q2 Directa Peco Vanaya Ha empezado sufriendo Ha empezado sufriendo Peco En el día de hoy Pero al final Lo ha arreglado Al final Ha tirado de casta De campeón Peco Vanaya Y lo ha podido Arreglar En fin amigos Enea Marcaba el mejor tiempo Se caía Leis En la curva Cuatro De izquierdas Perdía el tren delantero Como hemos visto La caída de Marquez También Alex Marquez Ha perdido el tren delantero Se ha caído Caídas todas De resbalón De tren delantero Y los dos Han ido corriendo Por la moto La moto de Leis Si que verdad Que ha echado un poquito De humo Se ha quemado un poco Pero Nada grave Viñales Que con neumáticos Nuevos A una vuelta Si que siempre Asoma la cabeza De momento Es la mejor Aprilia Pero como había dicho antes Creo que Aprilia Ha apostado por un concepto De moto Demasiado Tanque Si os fijáis Aprilia ha quitado Todos los alerones Del colín Para que la moto Pueda girar un poco más Porque en circuitos Como este Que son más de Paso por curva Y de girar la moto Y de cambios de dirección No gira la moto Hay tanta carga aerodinámica Para curvas más rápidas Como si esto fuera La formula 1 Vale Ir volando por las curvas Pero en este tipo De circuitos La carga aerodinámica Te la comes con papas Y ese es el fallo De concepto Que está sufriendo Aprilia A día de hoy En este tipo De circuitos Vendrán circuitos Como Silveston Que hay mucha curva Larga Y rápida De tracción Y de velocidad Y de carga aerodinámica Que ahí la Aprilia Probablemente Gane el gran premio Pero claro Estamos hablando Que en circuitos Como este ¿Cuántos hay? 3 4 Máximo O 5 Estamos hablando De 21 grandes premios No puedes ganar Un mundial Apostando solo Por esas Carreras ¿Entendéis? ¿No? Por donde quiero ir Pero bueno Es lo que hay Aprilia Está jodida En ese aspecto Y jodida En este tipo De circuitos En fin Ducati Sigue Dominando Pedra Costa Que poco a poco Creo que irá llegando Y estará más cerca Mañana Y el domingo También Esperemos Que tenga Pedra Costa Un poco de suerte Puede pasar De Q1 A Q2 Y en Q2 Este en torno Al sexto Séptimo Octavo Y eso haría Que Pedra Costa Tuviera opciones En la sprint No tantas Pero si la carrera Larga De hacerlo bastante bien Parecido Parecido A lo que hizo Encatar Esperemos Que tenga Esa suerte Mañana Y Pedra Costa Pueda pasar A la Q2 En fin Otro que ha intentado Saltar Y volar Ha sido El bueno de Pedro Aquí con los alerones Nuevos Con el alerón Nuevo delantero El del guardabarros Hacia abajo Semicalerando La rueda delantera Y con este Triple Aleta En el colín Que os he enseñado Antes Mejor Que aquí Son las novedades Que ha traído KTM Aerodinámica Y ojo Ojo A Jerez Paul Espargaró Ha estado Haciendo test En Jerez KTM Va a traer Sorpresa En Jerez Probablemente KTM Va a llevar A Dani Pedrosa A Jerez Para hacer el Wheelcar También Y también Hemos sabido Que En Jerez Hace unos días O una semana Ha estado Luca Marini Y se ha pegado Una clase de torta Que la moto Lo ha destrozado También lo hemos sabido Gracias a Paul Espargaró En fin Y a Luca Marini Que también lo han contado Que estuvieron Hace unos días En Jerez Y pegó una torta A la curva 3 Como Mar Marquez Cuando se lesionó el brazo En la misma curva Un poquillo más adelante Y se cargó la onda Y se acabaron los 3 Para él Pero bueno En fin amigos Marc se ha caído Hemos visto el vídeo De la caída Al principio Del directo Podéis echar el directo Para atrás Para ver esta caída De tren delantero Sin consecuencias Como la mayoría De las caídas de hoy También se ha caído Frankie Morbidelli También Frenando En el piano En el tren delantero Se le ha cerrado Y también Ha rodado por el suelo Y Al final Fijaros Reloj a cero Última curva Vanaya Fuera de la Q2 Lo ha arreglado Por los pelos Vanaya Mar Marquez Ha acabado contentísimo Sonrisa de oreja a oreja Incluso Con la caída Al final Se reía Y aquí están los resultados Enea El más rápido de una vuelta Miller A una décima Mar Marquez A una décima y pico Casi dos Mar Marquez A menos de dos décimas Mar Marquez A más de dos décimas Martín Binder Becheki Viniales Primera Aprilia Vanaya Fabio Quartalaro Y Ale Rins No hemos hablado De las Yamajas Pero Como os he dicho Varios días atrás Este es un circuito Totalmente opuesto A Qatar Donde Ducati No tiene tanta ventaja Como en Qatar Y donde Motos como las japonesas Como la Yamaha En este caso Pues sí que van a estar Más cerca Seguirán estando detrás Pero no tan lejos Sin embargo Esperaba Sinceramente Más de Honda En este gran premio Honda Ha empezado Fatal El gran premio De Portimao En este viernes Recemos Que Honda Lo solucione un poco En el día de mañana La verdad Pedro Acosta Parte como Mejor Posible Pase a la Q2 De Q1 a Q2 Con Diñan Antonio Alex Márquez Alice Pargaró Estarán luchando Por el pase A la Q2 Morbidelli Nakagami Mejor onda Oliveira Raúl Joan Mil decimonoveno Zarco Augusto Fernández Y Luca Marini A casi dos segundos Tío A 1.7 A 1.7 Las ondas De Luca Marini Y a 1.1 La de Joan Mir Es que en un segundo En un segundo Exacto O menos de un segundo Por milésimas Hay 18 pilotos Más apretado No puede estar En fin Después Que ha habido Rueda de prensa Todo el mundo ha preguntado A Mar Márquez Y claro Ha sido el hombre del día Toda la prensa Acosando y agobiando A Mar Márquez Evidentemente Evidentemente Y vamos a ver Vamos a ver Y a oír Que ha dicho Mar Márquez Voy a cortar la música Vamos a oír Las declaraciones Del bueno Del bueno De Mar Márquez Y la caída Porque Es curioso O sea Ha sido muy rápido Muy efectivo Un segundito Que os lo pongo A ver Que ha dicho Mar Recargamos Y Let's go Es curioso O sea Ha sido muy rápido Muy efectivo Rodando solo El primer momento En el que has cogido Un trenecito Creo que estaba Bañaya Luego estaba Mira Estabas tú Y justo Ha venido ahí El error No sé por qué ha sido Y si tiene que ver Algo con eso O no Nada Bueno Es una de las cosas Que dije ayer En la rueda de prensa Que esta moto Cambia bastante Detrás de uno O sea Con la onda Iba mejor Detrás de uno Con esta No me acabo De encontrar Sobre todo Porque en la frenada Estoy perdiendo Más de la cuenta Cuando voy detrás De uno Pero bueno Ha coincidido Que había Ese tren He hecho toda La tanda sola Pero lógicamente Cuando los últimos minutos Siempre hay Hay más tráfico Pero la caída No ha sido por eso Ha sido Reacciones nuevas Que tiene esta moto Con la onda Era capaz de entrar Hacia adentro Hacia el vértice De la curva Con mucha velocidad Y un poquito cruzado En esas curvas de izquierdas Con esta lo he intentado Pero no ha salido Así que bueno Vas también experimentando Nuevas reacciones ¿Y la caída? ¿Por qué? Ya hemos entendido Que por qué Mark se ha caído Y por qué lo ha intentado ¿No? Después de ese movimiento De esa reacción Que ha hecho la moto Que hemos visto En el vídeo Que os he puesto De la caída de Marker Al principio del directo Podéis ver la caída Y ahora hemos entendido El por qué ¿No? Ha intentado hacer Como la onda Pero la Ducati No ha sido capaz ¿No? De aguantarse En ese aspecto A ver qué dice Aleix Spargaro Que lo veo sufriendo En el día de hoy Y esta pista Siempre me cuesta un poco Y acabo yendo rápido Casi cuando se está acabando El fin Y la moto Tiene que mejorar un poco aquí Pero no va mal He sido más yo La última parte del entreno Empezaba a ir bien Con el neumático medio Las últimas dos vueltas Y luego con el soft Me he caído He cogido la segunda moto Y venía muy rápido En el T1 Que hubiera pasado Y bandera amarilla De Morbidelli Así que Bueno Cuando se juntan Todas las cosas Y en MotoGP Sabemos que Ahora mismo es todo Por detalles Por milésimas Pues he quedado fuera Pero en realidad No estoy muy preocupado La verdad es que Estoy seguro que mañana Le daremos la vuelta Confirmas aquí Pues esto es un truco Que vosotros fuisteis rápido El año pasado Maverie terminó el segundo Tú hiciste una Buena carrera En términos de velocidad Confirmas que esta moto Ha mejorado Lo que tenías el año pasado Y pensando de cara Sobre todo a mañana Lo que te va a tocar hacer Sí A ver Sin duda No es la mejor pista Para la Aprilia La Aprilia Funcionó mejor En circuitos De más paso por curva Y aquí hay Mucha subida Bajada En la 1 Sufrimos para pararla En la 5 también Pero en líneas generales No va mal la moto Ya te digo Hoy ha sido más Culpa mía Que no he estado Muy inspirado No he pilotado Muy bien Pero seguro que Mañana estaremos mejor ¿En la caída ¿Cómo ha sido? Se me ha cerrado la dirección Estaba insistiendo Con el H delantero Con el duro delantero Y la pista No tenía muchísimo grip Así que quizá Cuando he montado el neumático Blando trasero Era mejor utilizar El medio delantero Pero me he equivocado Medio delantero Blando trasero Que sí ha utilizado Omar Márquez Para intentar Hacer el Time Attack Pero bueno De errores como estos Se aprende Como bien ha dicho Alice Espargaró Y lo ha intentado ¿Más declaraciones? Vamos a ver ¿Qué dice Márquez? Sí, sí, sí Me he encontrado muy bien Durante todo el día Por la mañana Me iba bien Por la tarde también Me salían bien Las cosas Sobre todo En esa segunda salida Incluso en el Time Attack Solo Sabemos dónde perdemos Sabemos Por qué es Y el por qué Es uno de los puntos débiles De mi estilo de pilotaje Pero bueno Intentaremos compensarlo Mañana Trabajando Esta tarde Que los puntos débiles De su pilotaje Suele ser Y casualmente Siempre coincide Con circuitos De derechas Como es este caso El circuito de Portimao Y como es el T4 Que es todo Curvas de derechas Por eso Márquez Pierde 3 o 4 décimas En el último sector Que mañana intentará Corregirlo Y si lo consigue Pues probablemente Luche por la victoria A nivel mental A ver cómo puedo mejorar Pero bien Contento Contento También primera caída Del año oficial Aquí en Portimao Y nada Todo entra dentro De la fase De aprendizaje Pierdes en el T4 Porque es zona Todo de derechas Ese es el resumen Digamos Sí, en el T4 Siempre Incluso con la onda Perdía bastante En esas dos últimas curvas Esas dos de derechas Largas Por alguna razón Me cuestan Toca mañana Intentar mejorar un poco Perder lo menos posible allí Para intentar compensarlo En otras partes Del circuito Yo sinceramente En la última curva Ya que hemos tenido La ocasión De ver Esa tanda larga De Récord Tras récord Vuelta tras vuelta De Van Márquez Yo que la he visto He visto en muchas ocasiones Que la última curva Como que no la redondea Del todo Como que se tira El vértice Demasiado pronto ¿Sabes? Se tira demasiado pronto Al interior del piano Y debería de retrasarlo Un pelín Para no Tener que hacer Esa mitad de corrección En mitad de curva Para no irse Hacia dentro del piano Y comerse el piano ¿No? Es A veces He podido observar eso En algunas vueltas de Márquez De que de repente La última curva Se tira para adentro Demasiado pronto Y tiene que En mitad de la curva Levantar otro un poquito La moto ¿No? Volver a enderezar la moto Para no comerse El piano interior Pero bueno Desde afuera Desde el sofá de mi casa Uno intenta ver y observar Todo lo posible ¿No? En fin Continuamos para Bingo Pego Banaya Que ha dicho Este año no hemos tenido test aquí Y esta moto Necesita algo diferente A respecto de la moto Del año pasado Así que Hemos intentado De ir en una dirección Que no No funcionaba bien Así que volvemos atrás Y vamos De la Dirección oposta No ha sido fácil Porque esta mañana No 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 servía nada No sé si es correcto Y Así que Hemos perdido tiempo Pero al final Hemos mejorado un poco Estamos en los 10 Y era el objetivo Y sabemos perfectamente Donde Donde ir mañana O sea A nivel peco Es un viernes muy positivo Quiere decir Ha habido viernes Que tú has sido muy tranquilo A lo mejor Pero aquí Ya tienes conclusiones De qué es lo que tienes que hacer Sí Porque eso Normalmente Me pasa más tarde De llegar a entender Lo que hacer en la moto Y esta tarde Ya lo sabemos Así que es perfecto Me ha ayudado mucho Que las condiciones Iban mejorando Y sobre todo Que los time attack Cuando pusimos Una goma más blanda Que tenía más grip Me he encontrado Mucho mejor Así que sabemos Donde ir Y nada La moto del año pasado Aquí era Diferente de rodar Podía En la última curva Era peor Por ejemplo Pero era mejor En otras partes Así que vamos a intentar algo Así que vamos a intentar algo ¿Dónde era mejor? El año pasado ¿En qué partes? Era mejor en sector 2 Sobre todo Y me gustaba Y ahora Me costa un poco más Pero la última curva He mejorado muchísimo Así que tenemos que encontrar Un balance Casualmente sector 2 Donde Mal Márquez Ha hecho En todas las vueltas Récord del sector En muchas vueltas Y donde más pierde Mal Márquez En el T4 Es donde más gana Peco Bueno Alex Márquez Vamos a ver qué ha dicho Así que para mañana Pues intentar darle la vuelta Tenemos otra oportunidad Por la mañana Y hay que entender Alguna cosita Que aún me cuesta Sobre todo El hacer girar la moto Porque si mejoramos En ese punto Haremos un paso Muy importante ¿La sensación la tienes? O lo que dices ¿Todavía crees Que necesitas aprovechar Un poco de Me imagino que también La pista mañana Tendrá que estar Un poquito mejor De lo que estaba Bueno Depende Depende de la calima Esta famosa Que está aquí Entonces Veremos cómo está mañana Pero sí Las sensaciones No son malas del todo Falta como te digo Pulir algún detalle Alguna cosita Pero confiamos En mañana poder estar En Q2 Aunque siempre la Q1 Los dos pases Van bastante caros Es cara esta vez también He visto que está por ahí Acosta Está Dilla Estás tú No sé si Luego puede aparecer Alguno más Aleix creo que también Está Oliveira Oliveira Es mejor de casi Ni mirarlo La Q1 siempre Es muy cara Y muchas veces Para el tiempo de la Q1 Te metes cuarto o quinto En parrilla Entonces seguramente Será difícil Pero como te digo Tenemos las sensaciones Y tenemos las cosas Para meternos Porque hoy ya Hemos demostrado La velocidad Así que Como te digo A cuadrar mañana Ya no cometer Errores que hemos cometido Bueno Vamos a ver ¿Qué dice Fabio? Muy bien Al final Pude ganar Dos veces En este circuito Las condiciones De pista No eran muy Muy buenas Con la lluvia Que ha habido ayer Pero Lo más importante Era clasificarse Para la Q2 Y es lo que hemos podido hacer El otro día decías Que a lo mejor Podíais tener novedades Para este circuito No sé si las habéis tenido O todo va a esperar Al test que vais a hacer No sé cuál es el plan Que tenéis No he entendido Perdona Digo Comentaste que A lo mejor tenías novedades Para este circuito No sé si ha habido algo O lo estáis posponiendo Para cuando hagáis test No Tenemos test el lunes Aquí Probaremos cosas Cosas nuevas Pero De momento Tenemos la misma moto Que en Qatar Lo bueno es que Teníamos bastante No digo margen Pero muchas cosas Que cambiar Para mañana Para intentar mejorar Sobre todo Mi sensación Encima de la moto Así que Esperemos dar un salto Porque seguro Que los demás Lo harán también ¿Qué es? En lo que te gustaría Poder saber Lo que quieres encontrar mañana Y entiendo que Pasar a la Q2 Está muy bien Pero necesitas Por lo menos garantizarte Las dos primeras líneas Para que sea Bueno Un fin de semana diferente Bueno Las dos primeras líneas Para ser honesto Va a ser complicado Pero La tercera fila Sería algo muy positivo Para nosotros Sé que hoy Hay muchas cosas Que pensar Sobre la electrónica De nuestra moto Hay muchas curvas Donde quiero modificar Cosas Que a lo mejor En el tiempo No nos hace mejorar mucho Pero para la carrera Y a lo largo Podemos mejorar Y esperemos Que mañana Habrá un poquito Más de grip Porque nos puede ayudar A nosotros Tiene mérito Que Fabio Cuartararo Esté ahí Tirando del carro De Yamaha Y sobre todo Porque Fabio Ya está En modo ultimátum Y en Pocos meses Sabremos El futuro De Fabio Cuartararo Que probablemente Sea en otra moto En fin Y aún así Ahí sigue el tío Ahí sigue el tío Bueno Vamos a ver Si hay alguna declaración Más De algún piloto Vamos a hacer Un breve repaso De momento No hay mucho más Y Vamos a ver Que tal Moto2 Y Moto3 En el día de hoy Que Moto3 Se ha suspendido Por la mañana Porque Hacía mal tiempo Y mucha lluvia Y tenemos Las declaraciones De El tiburón De Mazarrón Pedro Acosta Eh Que son 39 39 milésimas No me parece Mira que decías Eso duele Duele mucho Duele mucho O sea La impotencia Que tú puedes llegar A sentir ahí Es muy grande Pero bueno Al final ¿Qué le vamos a hacer? ¿No? Creo que hemos hecho Un viernes bastante completo Teniendo en cuenta Que el FP1 No ha valido de mucho Creo que hemos estado ahí Casi todo Todo el tiempo Lo que tú dices Ha faltado nada Lo que no hubiera Una referencia Ha faltado eso Pero bueno Creo que tenemos Que estar mucho contentos Al final Estamos a medio segundo Del primero Que no es ninguna barbaridad Que fue lo que me quedé En el qualifying De Qatar Más o menos Tenemos que estar contentos Porque la moto Ya empieza a ser muy natural Las piezas que han traído aquí Están funcionando muy bien Entonces Creo que Vamos a intentar Estás pasar a la Q2 mañana Que será un gran paso 39 milésimas Se ha quedado Pedro Acosta Y le ha dado lío Le ha dado lío Tiene ganas Tiene ganas De hacerlo bien En fin Vamos a darle un fuerte Like a casa fondo A Pedro Acosta Y nada Con un like Vamos a ver Y oír Más declaraciones De Pedro A ver A ver qué nos dice Pedro Acosta Vámonos a Su red social Y nada Directamente a Q2 Me he quedado fuera Por muy poquito Mañana Empujaremos Vamos Portugal Ok Pues Sin más dilación Vámonos a por Moto2 Señoras y señores Espero que os haya gustado Todo el resumen De MotoGP Vámonos con Moto2 Que han pasado cositas Interesantes Y también ha habido caídas Y nada Un like a casa fondo Y continuamos Caída de Barry Valtus En el mismo punto Que se cayó El bueno de Franky Morbidelli De la misma forma Frenaba fuerte Y aquí está incluso La goma Aquí ha dejado la goma Y todo Frenaba fuerte Y se le cerró El tren delantero Sustito El típico Trayazo De freno Motor Que te da la moto Entrando en curva Se te va de atrás Y te escupe Y sales por Highside Pues lo llegó a salvar Ogura Por poco Puso la moto recta En el último Segundo La última milésima De segundo Puso la moto recta Y pudo salvar Este trayazo increíble Pudo salvar Este Highside Ogura En fin Alonso López Ha sido el mejor En el día de hoy Muy pegado Por milésimas Aarón Canet A dos décimas Joe Robert A dos décimas Manuel González Que hemos visto A Manu muy fuerte Ojo con Manu Que siempre Portimao serada Especialmente bien Circuito Muy de piloto Y Por la mañana Manu Hizo primero Y con un ritmazo Espectacular No descartemos a Manu En la lucha Por el podio O la victoria El domingo Si sigue mejorando Marco Ramírez También metido En la pomada A tres décimas Fermín Latteguer Un pelín más Por detrás Fermín Pero sexto Dixon Después de la torta Que se dio en Qatar Llega aquí Y hace séptimo Tony Arbolino Octavo Arenas Noveno Celestino Vietti Que se le espera Un poquito más arriba Está décimo Con la KTM Oficial Kadex En fin Más resultados ¿Quién tenemos por detrás? Tenemos A Jeremy Alcova Ogura García Dolce Denny Foggia Chantra Darry Binder Ben Sneijder Xenia Angus Jaume Masiá En el top 20 Décimo noveno Grande Jaume En fin Moreira Vigésimo Zonta Van der Gürber Barry Valtus Xavi Cardeluz Mario Eji Dennis Onku Ethan Guevara Alex Skrick Ayumu Sasaki Y finalizando Tenemos A Xavier Artigas Pues esto ha sido Moto 2 Vámonos con Moto 3 Let's go Para Moto 3 Cambiamos aquí Rápidamente Y este hombre Señoras y señores Ha dominado Ha sido lo más rápido Por la mañana No ha habido entrenamiento Por la tarde Sí Y les ha metido Un mundo Fijaros Primero a 7 décimas Pasa por meta Primero a 7 décimas Del segundo Un tiempón Del señor David Alonso La verdad Las cosas como son Y es que al final Todos se acercaron Bastante Joey Kelso segundo Muy bien El australiano A milésimas Vertele ya A un mundo Vertele tercero Con la onda 47.8 A 6 décimas A 6 décimas De David Alonso A 7 décimas Pues tenemos A José Antonio Gracias por esa suscripción Jordi Franquesa Gracias por suscribirte Y Rodrigo Fernández Muchísimas gracias Ya sabéis Suscribiros Activa la campanita Es totalmente gratis Aparecéis en pantalla Mando un saludo A todos los nuevos Like gas a fondo Que también es gratis Continuamos Ricardo Rossi Quinto Filipe Farioles Sexto Ángel Piqueras El rookie El cuñado De Pedro Acosta Séptimo Scott Oden Octavo Daniel Olgado Noveno Estefano Lepa Décimo Un décimo Joel Esteban Ryusei Yamanaka Décimo segundo Hortolá Décimo tercero Vicente Pérez Décimo cuarto Colin Bager Décimo quinto Pitito Décimo sexto El bueno Adrián Fernández Nicola Carraco Décimo séptimo Luna Luca Luneta Jacob Rolston Décimo noveno Y en vigésima posición Tenemos a Suzuki El veterano Suzuki Vigésimo Watley David Muñoz Furusato Hizo podio en Qatar Aquí está Vigésimo tercero Noah Delweiler Boasri Hamad Al-Sauti Que es Un qatarí Que sustituye David Sustituye a David Almanza Y se ha quedado Como estáis viendo Pues cuatro Cinco Seis Siete Segundos A siete Segundos Del primero En fin Está lejos del nivel De momento No pasa el Ciento siete Por cien Ni de coña Y probablemente No corre el gran premio A no ser que mejore Cuatro segundos Que lo dudo Pero bueno Ahí está el tío Pues nada Señoras y señores David Muñoz Bastante atrás Tengo bastante atrás Vigésimo segundo La verdad No me lo esperaba Tan atrás Pero son cosas Que pasan En fin Todo listo Y preparado Ya se ha acabado El viernes Gracias a todos Por el apoyo Como siempre Sabéis Antes de marcharos Enciende tu play Tu xbox Tu pc Que vamos a correr En Portimao Carreras online Con suscriptores Al MotoGP 23 Si contra ti Y también si queréis Un poquito de Ray 5 Que también está Portimao También le podemos dar Hoy vamos a correr Pocas carreras Mañana y pasa mañana Muchas más carreras Y ya sabéis Como siempre Antes de iros Un fuerte like Casafondo Activa la campanita Como dice el bueno de Rosy Que mañana te contaré Todo lo que pase En la pole En la sprint race Y también En Superbikes Que hoy Bulega ha hecho primero Segundo Bautista Tercero Topraz Rascaceoglu No Perdón Tercero Rascaceoglu En el entrenamiento 1 Rascaceoglu ha sido quinto En el entrenamiento De por la tarde Y han habido 4 Ducatis Al frente Que Superbikes Corren En el Gran Premio De Barcelona En Montmeló Tenemos a Bulega Bautista Lous Y Anone Y Toprak Ese es el top 5 Me he acordado de memoria Y eso que lo he visto Esta tarde A las 2 de la tarde En fin chavales Vámonos a La play Y hágase fuego Después le daré una A PC Josué Voy a darle 3 a play Y 3 A PC Si llegamos A 100 likes Vamos a por esos 100 likes Acá se pongo Todo listo y preparado Creo partida pública Hágase fuego Señoras y señores Portimao Con Mark Market 2024 Ya lo tenemos listo Y preparado A Don Mark Market 2024 Para correr en Portimao Vamos a correr ahora En play Y Xbox Un par de carreritas Y la tercera Cuarta carrera La correremos en PC Habrá más carreras Si llegamos a 100 likes Somos más de 100 espectadores Vamos Vamos a apoyar Que es gratis Gracias a todos Como siempre De corazón Por vuestro link Que gas a fondo Vamos a unir aquí Al chat de voz Con los chicos Hola chavales Que tal Hola No No Bueno que Como Como viviste A Mark Market Hoy Pues para ganar Bien 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 Yo también lo he visto así Yo también En el vuelta a vuelta En el todo Y en el T3 Hacho rojo Si Menos en el T4 Que ha perdido T3 o 4 veces Perdía Pero yo lo viéndolo Me flipó un poco Si 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 Bueno Está bien que te flipes Vas por buen camino Hay que fliparse Hay que fliparse Hay que motivarse Y está claro Que en Mark Market Da bastante espectáculo Y bastante show Se ha metido también Una torta bonita Si Ha pegado una buena piña La hemos visto en directo La verdad Hola Hola Ibai Por fin habla Bueno Estamos listos Sportimao Vale Yo voy con Martín Yo voy con Mart Márquez 2024 Yo con mi piloto Acaba yo también voy con Mart Mart Márquez 2024 Hay un hueco libre Señoras y señores Un hueco libre ¿Quién quiere entrar? Busquen la sala Portimao MotoGP Vale Está pública ¿no? Si Si De todas formas por aquí Jugasteis juntos Seguro que hay por aquí Alguien que quiere darle Y entrar a la sala De días anteriores Bueno por cierto Hoy es el cumpleaños de Manel 22 Felicidades Manel 22 Manel 22 El bueno de Manel Creo que cumple 18 Me parece 18 me parece Cumple 18 Pero su nombre es Manel 22 Pronto es el de Derol Me parece Vamos seguidos Y el 21 El 21 de abril En menos de un mes El mío Exactamente Estamos a 22 Pues el 21 ¿Vienes a hacer este año Jorge? Lo intentaré Si voy es porque MotoGP Y Milestone Hacen un evento Y me invitan y voy Si no Si no No podré ir La verdad Porque acaba de nacer Mi segundo hijo Hace un mes Y Y hay Muchas cosas Y responsabilidades Que hacer Sabes Ya la familia Crece Pero bueno Si me invitan Y puedo ir Como el año anterior Y el otro Y el otro Y el otro Como invitado Iré Y haré Pedazo de videoblog Que tenis en el canal En directo En directo En directo no Porque no me dejan Si no haría directo Directo en el palo Si aparte de las entradas Están carísimas También Yo me he gastado 260 pavos En la Shizuna Es que la X1 Es de las mejores Bueno Yo he pagado mi entrada La X1 es de las mejores Pues si Y en la más cara También Y aparte Tiene muchos Peveres Lo ve todo súper bien La pantalla Todo Bueno pues Todo listo preparado Señoras y señores Juan de Jesús Valle Cedeno Buenas tardes Que tal Un saludito Para Batuque 2012 Bienvenido al canal De las motos Batuque Hemos hecho ya El resumen Y hemos visto Vídeos Fotos Y accidentes Y todo lo que ha pasado Hoy en Catar Que diga en Portimao Y ahora Vamos a correr nosotros En Portimao Después del resumenaco Que os he dicho Vamos al Leo Vamos con Mark Marker Salgo ahí detrás Sexto Séptimo Nicaragua Juan de Jesús De Nicaragua Ojo salgo en segunda fila Yo salgo quinto Voy a al lado Y a tu derecha Voy a por ti Yo no calentado Yo no calentado Y yo tampoco Yo tampoco Yo es mi primera salida En dos días Bueno, medio larguísimo Se esperaba Ah, me han tirado Joder Madre mía Vaya diablo Que me ha tocado Madre mía Ahí se tocan Además da un golpe por el lado Y aquí ha sido Donde se ha caído Marker Bueno, me voy largo No te creo No te creo que viene No me ha tirado No me ha tirado A mi me agro Uf, quitada de pegatinas Bueno, bueno Quiere batalla Ibai Ibai contra Mark Marker Que es increíble Que es increíble Uf, buenísima No, Ibai Aló, Ibai No se te cayó Enferencia por Ibai Voy a pelear Que estoy tirando Ibai con me agarra Y aquí, aquí Donde sufre Marker Aquí se tiran muy pronto Al interior No, me engancho al piano A mi no me ha enganchado Y, o sea, hemos perdido un montón 3, 2, 10 y bajo 3 Por cierto, el circuito deportivo Lo han restaurado Remodelado Las escapatorias Kenter Han puesto graba buena En muchas escapatorias En algunas han mezclado Con la antigua Que era mala Había piedras Gigantes Y han reasfaltado La Lola Penalty Y en algunos puntos Han cambiado el piano Han puesto el piano Misano 200 Como un piano Más grande Ancho y plano ¿Sabes? Por ejemplo En la última curva Saliendo de la última curva Piano de la izquierda Entra meta Eso lo han cambiado Hasta luego Aarón Ardilla Ponía a Aarón Ardilla ¿No? No Sí O Ardilla Ojo aquí por dentro Sí, sí Te he visto Te he visto Que te has ido Por dentro Pero bien largo Camarro Bueno aquí En la segunda Posición Estamos juntitos Sí, es el mismo Me estoy haciendo La misma carrera Que tú Idéntica O no Seis Ticará Yo que quería Hacer la vuelta Rápido Ahora No Y salgo volando Bueno Voy a hacer el sexto Está todo el mundo A un mundo Sí Aparece Moto3 Esperando para coger ruedas ¿Sabes? Venga dale CLG Dale A bro Al final se ha cumplido Un poco Lo que dije En la vuelta En el canal De Pecino Si no lo visteis Os dije que Las Yamahas Y las Ondas Las Japonesas Iban a estar Un poco más cerca Y menos lejos Y así Y al final Las dos Yamahas En Q2 Bueno bueno Se me ha quedado Sin batería El mando Vengo por aquí Por el monte No bueno ¿Quién es el primero? No sé Pero nos vamos al suelo Se mataron Vamos Sergio Que todavía ganas tú Venga Sergio Revíntalo Ojo Bueno Que lo tira Puede ganar Marcos Tiene el interior Happy Verde Y Manuel Gana Sergio El más listo Del safety car Victoria para Sergio He adelantado Haciendo motocross A dos por fuera ¿Sabes? Feliz cumpleaños Manel Feliz cumpleaños Máquina Feliz cumpleaños Manel No se te oye Pero bueno Muy flojo Muy flojo Súbete ahí El volumen a tope Desde que me he puesto El número Ahora sí De los comecocos Hijo Te vas acá atrás Bueno gente 70 likes Vamos a por los 80 90 y 100 Para correr más carreras O menos suscriptores En el día de hoy ¡Sí! Un tercero 38-3 74 38-3 73 Me han quitado La vuelta Me han quitado La vuelta rápida Por una milésima Tío Porque ibas a ver Rebulfo enganchado Sí, sí He calcado tu carrera Y bueno Y CLG también 38-3 73 Los tres En la misma vuelta rápida Tú Te cagas Los tres En la misma vuelta rápida Señoras y señores Leake gas a fondo Victoria para Sergio Feliz cumpleaños Para Manel Manel que Te han regalado Muchas cosas ¿O no? Sí Me voy a Cheste Vamos El mundial Sí, sí Además uno de los mejores Mundiales de los últimos años Puede ser este Buen final en Cheste Yo voy a intentar ahorrar Por si las moscas Porque como se dé El caso de que Márquez Peco Martín Binde Pedra Costa Lleguen a Con posibilidades De ganar el mundial Va a ser un final Muy guapo Bueno Continuamos con el Hombre del día Con Manel Márquez Que ha hecho El mejor ritmo De carrera De todos Aunque todavía le falta Un pelín Exprimir La Ducati A una vuelta rápida No ¿Sabes? Exprimir el neumático Nuevo A una vuelta Rápida más todavía Pero bueno En cuestión de ritmo Hoy ha sido Márquez Imbatible Hay uno que tiene Nombre de Película ¿Quién? Downhill 06 Downhill 06 Para esa Buena esa Es que no se oigo Tío Se oigo súper bajo Yo te oigo perfecto Yo digo perfecto A todo el mundo A ver si tienes El ajuste Del balance De audio Más en un juego Que en un audio De chat Sí Puede ser Seguimos con medio medio ¿No? Yo puse el duro Antes Yo puse medio blando Yo medio medio Y la verdad es que Se me sobrecalentó Un pelín No mucho Pero sí que se calentó El delantero Gracias al sextica Después de frío Duro blando ¿Eh? Tuve Era un campeão Ahora Postimao No Jorge ya le oigo bien MM Let's go Ojo salgo tercero ahora O duro delante Blando atrás ¿Te imaginas? Salgo quinto Duro blando llevo ¿Eh? Buen, buen A ti te voy a bajar Porque tú Que parece que te tengo aquí Sentado a lado mío Jugando Ya ves Marciablo Bajaste el volumen Anda ¿Ahora? Mejor no Ibai ¿Cómo quedaste En la anterior carrera? Último Segundo Iba segundo Tercero Y se cayó Y después En el sextica Ni lo vi Yo no he sextica He sido en la vida Bueno vamos allá Señoras y señores Bájate un poco Let's go Ya estamos con la de Majita No hombre Maldiablo Tío Joder Respeta posición Amigo Si ya está No quiere adelantar Y ponerse primero En la primera curva Pero no Joder Ibai Justo cuando cerraba Estaba ya dentro Tío Ya hay Sorry No se nació aquí Ya el hemos hecho No preocuparse Lo pasa aquí Lo siento Jorge No pasa nada No pasa nada Madre diablo Ha sido un poco agresivo Una curva Uno, dos Uff Casi te doy ahí Yo he visto como te has chocado Con un muro invisible ¿Sabes? En el aire Buenas noches John Polo Yacier Un saludito Like a fondo Vamos a por los 80 likes Si llegamos a 80 likes Corremos una carrera más Me caigo Uff No me has tirado Mirad Ahí se te Ahí se te 80 likes a fondo Y corremos una carrera más Cuidado que va el guiri Que va el guiri Dale Ya estamos todos ¿No? Venga va Dale Pasa Mira por el medio De los dos Si es que soy un fenómeno Yo jugando esto Ahora cuando sale el MotoGP24 Te cambian la física Y otra vez en la mierda No, no me lo va a comprar Jorge Es en el chat Se nos cae Un guerrero Bueno Tienen la posibilidad De participar En mis sorteos De suscriptores Y también De participar En el campeonato Por ganar un MotoGP24 Campeonato que haremos En abril En el MotoGP23 A ver Que no es por ahí Por dinero Sabes Es que no voy a tener tiempo Para jugar Y para comprármelo Y no puedo Me embarque Entiendo Luca Marini Es que me Luca Marini Oye último Madre mía Pero esta gente Tío Muy CLG Se le da bien Este sector A CLG Marca la diferencia Uff Al límite Ya se está calentando El medio delantero Pero de momento Funciona bien 37-8 38-0 Las tres décimas De marcas Que pierde El último sector Pues yo He perdido igual Pasar la curva de izquierda O sea Tocarle la rueda A las dos curvas Últimas de derecha A perder Tres o cuatro décimas Había que intentarlo Ibai Ten cuidado Con dos gil Y con el otro Que te tira Gusti Gusti Don Gil El octavo Sí Está vivo El quinto Pero bueno Si te lo vas a Te lo vas a Te lo vas a A caer de ahora Un Mone Negro Ese Ese Está detrás mío Y se ha vuelo Conmigo ¿Qué haces? No me cae de milagro No me cae de milagro No me cae de milagro No sabía que línea No sabía que línea cogir Y he dicho Me tiro para adentro ¿Sabes? Yo por el borde del circuito Y yo Es que he puesto el hole shot Y he tenido que frenar fuerte y tarde Y medio para afuera ¿Sabes? En la última curva Claro Yo me he ido por la línea blanca Casi Y no voy a quedar ahí Casi Casi gana David Por eso ¿Sabes? Y después he dicho ¿Qué hago? ¿Me quedo tapándolo por fuera Para que no me adelante O me voy para adentro ¿Sabes? He dudado Madre Y he dicho Bueno Me tiro para adentro Y si gana él por fuera Pues que gane Que al final no es En paralelo La última curva En la meta yo he perdido Yo he hecho una última vuelta Cuidado 37-6 ¡Sí! Vuelta rápida 37-6 37-8 37-7 Madre mía Bienvenidos al club del 37 Agárramelo y vete Ray 4 está a 6 euros En Playstation Store Me lo he agenciado Está chulísimo Pues disfrútalo amigos Yo lo disfruté Hace 10 años Te ha llegado la hora Yari García 69 De jugar a Ray 4 Ya vamos por el 5 Casi por el 6 Manel entra No, pero el Ray 4 salió En 2019 Final de 2019 Principio de 2020 ¿No? Sí Hace 4 años Vale, te invito Sí Le he invitado yo Hace 4 años Bueno, ha entrado Manel Y se ha salido Manel Y me echa No te preocupes Que creo es a la nueva Y te invito al primero Y probablemente esta sea La última carrera de hoy ¿Eh, gente? Mañana más Mañana le daremos un poquito más Y el domingo más todavía Sí, que tengo Tengo tosmeo de Warzone Vale Vale, sala creada Invitados Bueno, me he unido A la otra Ahora mismo Vale David Con la Play 5 Te da tiempo a salir Te da tiempo a salirte Unirte por el otro juego Y ya está Sí, amigos Hemos llegado a 200 espectadores De máxima hoy Y me uno otra vez A la otra No, ya te he invitado yo No, no te salgas Coge la invitación Que te va a mandar el tirón Vale, ya entro Ya entro Del tirónazo Bueno, hoy estoy majo, ¿eh? Se ha vuelto acá Lo sé En el 20 Me he sabiado siempre Con los coches Hasta hace unos meses, tío Ah, y los cochecitos Los cochecitos A mí es que los juegos de coches Me acabaron aburriendo Porque eran demasiado fáciles, tío Cuando ya aprendes a ir rápido Con los juegos de coches Entre la carga De la dinámica De los delanteros León trasero Efectos suelo Las cuatro ruedas El gameplay Se me hacía muy aburrido Incluso con volante Que yo he tenido volante Volante y pedales Y todo guay Incluso con eso Al final Quiero un poco más desafiante El ir en el filo de la navaja Todo el rato A punto de caerme con las motos Me gusta más, ¿sabes? Me es más desafiante ¿Alguien lo tienes bloqueado? Saludos, Jorge ¿A quién? A Sauer Es en el chapo, Sauer Está bugueado Porque a mí también me ha pasado eso Se ha bugueado Por el centro Dentro sale Bueno, invitado Invitados Venga, chavales Vamos a por la última carrera A no ser que lleguemos a 100 likes ¡Sí! Josué, métete Y dime si hay gente en PC Si hay gente en PC O alguna sala Pero si hay una sala Con dos o tres No Si hay una sala En plan buena En plan diez pilotos O así Vale Pues ¿Quién me bloqueó? Pues no lo sé El único nuevo que hay Es un tal Maquiberén Como no te haya bloqueado El Maquiberén O el Kupajoe Pero tiene Si eres de play Tiene que ser uno de play Alguien ha bloqueado a Sauer O David O CLG O Sergio O para el Diablo Ibai No, es que antes Se ha estado jugando con nosotros Es verdad Antes se ha estado jugando con nosotros Pero antes lo ha jugado Es que Sauer Creo que no es de España Me parece Que es de otro país Entonces igual La conexión ahora le peta Inténtalo Sigue intentándolo Sauer Hay hueco libre Claro A ver El lowkey ese también Era de otro país A ver, espera Pero vamos Que ha entrado Un magdaliciano Y un italiano O sea que A entrar al indonesio De mandalica Claro Es que yo Si le tendríamos bloqueado No le podría Yo no le podría invitar Si ¿Le invitao? No A lo mejor Le tiene El que ha bloqueado a alguien De De estos Puede que El haya bloqueado a alguien Puede ser Si Pues ya veis Jorge Coman A tope con la copa Bueno Vamos allá Señoras y señores Lique gas a fondo Estamos en postimado Mañana le damos Abuel ¿Qué te parece La intro de este año Jorge? Bueno Más o menos Igual que la del año pasado Pero Exceptuando Que algún Piloto Si que es verdad Que se le ve un poco Más soso ¿No? No sé La verdad Más o menos Igual Un notable Un notable Pues con medio medio He hecho yo el récord de la pista Antes Ya lo sé Pero claro Ahí Prueba a entrar ahora Que se ha salido uno Sabuel A ver si te deja Recomiendo Pillarme el juego En PC Y añadirle Los mods Eh Si Porque Te lo puedes pillar Muy barato O Prácticamente Has regalado ¿Sabes Donnie? Entonces No te cuestará Casi nada Si no Espérate En un mes Y Una semana y media Un mes Y una semana y media Tenemos ya El MotoGP24 Oficial Primer enlace En la descripción Por cierto Para ver cuánto Cuesta para PC En Instangaming Por 37 euros No está nada mal En el primer enlace En la descripción El MotoGP24 Nuevo 37 euritos Está de puta madre Ya que en Play Cuesta 70 La versión normal Ah que bonito El casco de los gummies Es que como gameplay Tío Como físicas de conducción Y tal Y la IA Deja mucho que desear Este MotoGP23 Por eso te Espérate Al 24 Creo yo Salgo sexto Otra vez En segunda fila Ojo Mar diablo Ha salido muy bien Vale Ahora salió Salen automáticos ¿No? Buena recortada Que se ha pegado Ese señor Y me caigo Bueno Bueno Es el poco primero Está ahí Última Cuidado No Y me tiran Madre 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 Veo los motos volando Dios La que se ha liado aquí Sí Se han caído Cinco pilotos Bueno Ese equipo No te creo Alroscrack Tío ¿Cómo ¿Cómo haces eso? Tío Respareas Y vuelves a la trayectoria Sin mirar ni nada Y me reviento Quedado Al suelo A mí me ha reventado Marcos Es un máquina ¿Tú es? ¿Paro? Sí, sí Sí, sí Sí, va Que estás empanado Tío Mañana le damos Josué Tranquilo Ven practicando Que este circuito es difícil Es que yo estoy rodando En 37 Casi en 36 Voy a crear una sana Para irme a PC Jugar contra ti Y tú jugando en 40 Otra vez Que se va ¿Me entiendes o no? Vamos a estar tú y yo Yo rodando en 37 38 Esperándote Dale caña Y mañana le damos A mí no Dale, dale Uy Vale Bye bye No le da Vale, yo sé Yo sé calle Tiene que hacerle la penalti Ese chaval A ver si la hace Le están obligando A hacer la londa Ya ves Yo lo he embarcado Dale, dale Uy, que me he marcado Un manual que es ahí Vale, mira De la última curva Se ha volado Se ha volado Venga, dale caña Vámonos Si nos volvemos a caer Pues ya haremos otro 60 A ver si podemos Hacer la vuelta 2 Sin parar Pues va a ser que no Bueno Billete de 50 euros Para David Ya ves Se ha tirado ahí Se ha tirado pancha el piloto Estaba justo detrás tú Y el piloto se ha quedado Justo delante mía Tirado en el suelo ¿Qué era? ¿Un maver y truniales? Ni tanto Ni tanto Ni tampoco Bueno, hago 60 aquí En la lenta Hago 60 aquí Ya que el CLG es ahí la cuenca Hago 60 Cuando tú digas David Vale Dale ya Dale ya Vale, abro Vale, dale caña Y se pone a cantar Ibai Y se pone primero Ibai Con Alex Márquez Alex Neta Se va a cagar Bueno, bueno Botazo Madre mía El Cersei está on fire Y tú Ya ves Y tanto Tengo miedo Dios Bueno, bueno Perdón CLG Casi me tira el piano Y te he embarcado Venga, a ver si gana el cumpleañero Madre mía ¿Ese quién es? ¿Motocross? Ha aparecido un piloto de la nada Ojo, el cumpleañero primero 18 años 18 años Bueno, Ibai Ahí que se ha marcado Un Rossi 7 Jerez 2005 Jerez 2005 Jerez Ahora le pasamos todos Ya verás Yo ya lo he pasado Antes de meta Antes de meta 1-41-1 Buah, que perfecta la curva 1 Aunque me ha ido un poco largo Bueno Dios, se mataron Si llego a entrar en la curva Ibai me iba a reventar ¿Qué ha pasado Ibai? Más largo que yo Casi en mi línea Casi en mi trayectoria Y por qué me he caído solo Si no me tiraba él Corta aquí Para juntar un poco ¡Epa! Pongo pasón Dale, chavales Vámonos Ibai es un kamikaze, eh Dilo, míralo Acabado de levantar a 3 Apoyándose en 1 Y saltándose por el piano Ahí a tope Gracias Ibai Se pone primero Gracias Se ha apoyado en 2 o 3 minutos Uy, Sergio Madre mía Ibai al carajo No, si me estoy Me meto por el medio Por el medio No, me tiráis No, uff Abortar, abortar Abortar Ahora tengo al interior Bueno, bueno Me tiras La salvo No Me come CLG Se la comió Me comió la moto Te la ha comido entera, hermano Vea, me he hecho contra ti ¿Otra vez? Como antes ¿O no? Uff Me voy por el medio Casi, casi Me lo cargo Uff El medio trasero Ha petado Perfecto Y gana el cumpleañero Madre, que salto ha pegado Has hecho el salto de la rana CLG Bueno, chavales A puntito de llegar a 100 likes Gracias a todos por el apoyo Mañana volvemos con más y mejor Vuelta rápida Vuelta rápida 41-0 ¡Qué velocidad, por Dios! Joder Escúchame Pero vas más rápido Ya que Ibai Bueno, chavales Despediros Mañana más y mejor ¿Vale? Chao Chao, pescao Hasta mañana Chao, pescao Y bueno, chicos Hasta aquí el directazo Tenéis el resumen Que ha pasado en MotoGP Moto2 y Moto3 En Portimao Y Vídeos Fotos Y toda la información La tenéis al principio del directo Y gracias a todos por el apoyo Que me dais Como siempre, mañana volvemos con más y mejor Activa la campanita para informarte Qué va a pasar en la Pole En la Spring Race Pole de Moto2 Pole de Moto3 En las carreras también de Superbikes Que hay mañana Superbikes Mañana Se viene un día completo de motos Aquí en el canal de las motos Os espero mañana, gente Like, gas a fondo Y si no nos vemos Nos imaginamos Hasta mañana Chao a todos Bye, bye Suscríbete Y dale like a fondo Que es gratis ¡Suscríbete al canal!